La reforma educativa que envió el presidente López Obrador A la Cámara de Diputados omitía por completo la autonomía universitaria El presidente y el secretario de Educación Durante la presentación de la reforma educativa Foto especial Hoy, mientras desayunábamos un pan que nos curara de tamaño susto El presidente aclaró en su conferencia matutina Que la autonomía universitaria es un Principio de su gobierno, que todo se trató de un error y que se va a corregir Agregándolo referente a la autonomía en la redacción de la reforma a la fracción 7 del artículo 3 constitucional Están esperando a que nos equivoquemos o se cometa cualquier error y hay que enmendarlo pronto Ya, si no se va a convertir en tema, entre los que están a disgusto por la decisión que tomamos de cancelar la reforma educativa Van a querer agarrar eso de bandera Entonces es mejor aclararlo Lee también ¿Qué es el INE y por qué AMLO lo desaparecerá? Entre los primeros en difundir la redacción del texto que desaparecía lo referente a la autonomía Fue el diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks Quien en su cuenta de Twitter publicó El texto vigente de la Constitución indica en la fracción 7 del artículo 3 lo siguiente Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo Respetando la libertad de cátedra y de investigación y de libre examen y discusión de las ideas Pero en la propuesta del Ejecutivo, se omite la mención a la libertad de las instituciones de educación superior para regirse a sí mismas La impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que se establecen en el párrafo primero y la fracción 2 de este artículo Para alcanzar el bienestar de la población, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción V del mismo Enseguida, el secretario de educación, Esteban Moctezuma, salió a quite para decir que esto era una falsa polémica y que se había comunicado con Higgs para proponerle una reunión y aclarar el asunto ¿A él solito? ¿A Moctezuma? ¿Y al resto de la población? Bien, gracias Upes, se nos fue un errorcito la madrugada de hoy El coordinador de la bancada del partido Encuentro Social de la Cámara de Diputados, Fernando Manzanilla, calificó la redacción de la reforma al artículo 3 como Un error mecanográfico, que confundía fracciones con incisos Debido a un error en la captura mecanográfica, se señaló, 7, fracción, en lugar de inciso, K, de la fracción B Por lo que, queda en la iniciativa el texto intacto de la fracción 7 relativa a la autonomía universitaria Eso se respeta, Fernando Manzanilla, arroba Fer Manzanilla, 13 de diciembre de 2018 Por eso, esta mañana el presidente López Obrador subrayó, para que no se use de pretexto o de excusa Y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía Lee también, AML o firma iniciativa para eliminar la reforma educativa Desde 1979 la autonomía universitaria está garantizada por la Constitución, foto especial, no se trata de cualquier errorcito En entrevista con Javier Risco y Gabriela Huarkentin, el investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Conmex Manuel Gil Antón, expresó que hubo un «desaseo» en la presentación de la reforma educativa que López Obrador anunció ayer Así que fue presentada a la Cámara de Diputados para su análisis y destacó que la reforma de la fracción 7 es un asunto que no pasa desapercibido Todo universitario sabe que, cuando se dice que se va a modificar la fracción 7, se va a modificar la cuestión en la que se regula que, por ser autónomas, las universidades tendrán la facultad de generar los mecanismos de ingresos Me llama la atención porque en toda la exposición de motivos no hay un ápice en referencia a ese tema También se mostró en desacuerdo con Moctezuma, con respecto a que lo que había generado la redacción del texto era una «falsa polémica» Me llama la atención que, en vez de decir «es un error», el secretario, Esteban Moctezuma, diga que es una falsa polémica No es una falsa polémica, es un error que está desde el enunciado del artículo que se va a cambiar, que dice que será la fracción 7, y en el hecho de que, en la fracción 7, aparezca este texto ¿Cómo cuidar los detalles? Un aspecto que destacó Manuel Gil, es el hecho de que la llamada cuarta transformación, es un cambio histórico, y que todo cambio de esta magnitud se apoya en la propuesta educativa Por lo que atribuir a un error una modificación de esta magnitud no es aceptable Si hay este nivel de desaseo, tanto en la presentación de la iniciativa como en el descuido de la mecanografía, yo creo que es algo en lo que, políticamente, debemos decir, así no se hacen las cosas También indicó que un gobierno no puede, darse el lujo, de no exista una revisión mecanográfica antes de hacerla llegar a la Cámara Así que, para la próxima, más cuidado y atención, gente Podría interesarte, punto Este es el mapa de la violencia en ciudad universitaria, universitarios y clase alta Así son los mexicanos que votaron por AMLO Solo Donald Trump gana más que los ministros de la SCJN AMLO Gutiérrez Müller insiste en reforzar seguridad para ML o Tatiana Mayar ¡Suscríbete!